El pulpo, por ejemplo, es importado. ¿Hubiera costado más barato o más caro? Si ganaba el que me espera en la mesa. Se lo vamos a preguntar. Es difícil contestar, porque como... Ni agrandado, ni agrandado, ni aplaudir la inflación. Es complicado. Vamos a hablar de todo con él. Nos encanta que sea nuestra entrevista del día. Amigo de la casa, Daniel Gelli, gracias por venir. Gracias, vos, Gerardo. Gracias, chicos. Me encanta lo bueno de ustedes. Muchas gracias. Me encanta divertir, entretener a la gente. Y ustedes también. Me encanta lo de la mañana española. Ah, hoy toca todo español. La mañana española. Aquí está hablando del amigo Julio. Serraque, tantas cosas he compartido con él también. Sabina. Sí, a Julio igual no le cuente mucho lo que estamos haciendo, pero no sé si viene al caso. Lo que pasa es que Julio es un amigo de más de 30 años. Amigo tuyo. Tengo una gran admiración y afecto. Bueno, por ahí es el cantante latino más exitoso de todos los tiempos en todo el mundo. Está viniendo ahora a la Argentina. En octubre. Si viene, no le hablamos de esto, decirle. Ah, bueno, está bien. Con los políticos no somos tan... Aparte ama a la Argentina y es todo un sentimiento. Sí. Con los políticos no somos tan copados. Estamos a preguntar de todo. Bueno. Daniel, mira, quiero hablar de muchas cosas en el reportaje. Me hubiera gustado saber si el destino no te hubiera puesto en la elección presidencial y hubiera sido senador, que hubieras votado anoche. Me hubiera gustado saber eso. Quiero hablar de la inflación. Quiero hablar de cómo ves los primeros 100 días de Macri. O sea, quiero hablar de tantas cosas que si no me saco de acá. Una pregunta no pudo encarar el reportaje. Dale, cómo no. ¿Qué pasó con Karina? No, ya hablamos del tema y por el respeto y el afecto y el cariño y nuestra historia. No hay mucho más para agregar. Simplemente las cosas se madura, se labora. No, no voy a hacerme por lo publicado porque a mí no me gusta andar corriendo detrás de los chismes y manoseando un vínculo de tantos años con todo tipo de alternativas y es eso. Y es eso. ¿Y estás bien? Estoy tranquilo, estoy bien y ella está bien y somos luchadores por la vida. Cada una de las cosas que nos ha tocado enfrentar y siempre va a estar ese espíritu de apoyo mutuo, de gratitud, de respeto, de sabiendo que hay cuestiones de vínculo humano que están por arriba de cualquier situación. ¿Y eso se preserva? Sí. Mirá, a mí me da mucha bronca cuando escucho a unas parejas de muchos años y después cuando tienen un problema, una separación, se dicen de todo y creo que para mí, siempre he buscado preservar las relaciones personales, ¿no es cierto, Gerardo? Porque será la madurez de la experiencia, ¿no? Y más que cuando nos conocimos tan chicos y nos tocó atravesar tantas cosas juntos, ¿no? Y entonces, como nos han visto apoyándonos, acompañándonos, algunos habían hecho alguna conjetura, uy, a ver que la campaña, mirá, mañana puede cualquier tipo de situación, Dios quiera, o dificultades, y siempre sabemos recíprocamente que hay un apoyo incondicional, una cosa que creo que siempre es lindo preservar en cualquier tipo de vínculo, ¿viste? A mí no, para mí no es cuestión de tomarse bronca o de reproches o rencores, eso es muy malo. Y todas esas cosas que la gente ha visto a lo largo de mi vida, que me ha puesto a prueba en determinadas situaciones, busco tener siempre esa tranquilidad de espíritu, esa calma para ser bien, para que los dolores ir atenuándolos. Gracias por responder, Rigor. No, te lo pregunté porque la última vez que viniste, la verdad que estaban juntos y me parecía que... Me parecía interesante actualizar por ese lado. Hablando de rencores, reproches, después del resultado electoral, ¿te quedaste con bronca con alguien? Me quedé con ganas de haber ganado, obviamente. Me quedé con ganas de ganar, ¿no? ¿No estás acostumbrado a poder decirlo? No, pero no era cuestión de ganar o perder, era cuestión de que estaba convencido, y por eso esa pasión, esa vemencia, esa impronta que le di a las últimas semanas de campaña, cuando muchos por ahí se sorprendían, decían, uy, ¿qué le pasa a Niel? Está muy duro. Yo sabía que iba a ser muy duro para la gente, para la ama de casa que nos está viendo y sabe lo que cuesta hoy, y llegar a fin de mes, la preocupación por el aumento de las tarifas. Y puse lo mejor de mí, y siento, recibí también lo mejor de la gente. Hice un gran esfuerzo, sabiendo que iba a poder dar un buen servicio al país en esta etapa. Pero soy profundamente respetuoso de la voluntad popular, demócrata, y ahora busco colaborar, alertar, ayudar, desde otro lugar, sin perder mi pasión por Argentina y mi compromiso, especialmente por lo que me ha tocado una satisfacción muy grande cuando traqué el afectuoso saludo de muchos de los trabajadores de este programa. Daniel, ¿qué hubieras votado anoche? Anoche, en el Senado, comentemos, se votó la posibilidad de pagar a los hotlots y al mismo tiempo de habilitar un nuevo endeudamiento. Ya sabés todo lo que se viene discutiendo, nosotros lo venimos conversando con distintas ideas. Ayer estuvo Axel Kicillof, antes de ayer Ocaña. Vos, anoche, si el destino, porque la política tiene un poco de eso también, en lugar de haberte puesto en la candidatura presidencial, te ponía senador. Anoche, ¿levantabas la mano a favor o no? Mira, yo he aumentado las tarifas al 500% de agua o las eléctricas o llevo adelante una devaluación del 60% que irreversiblemente impacta, aumenta la inflación. Y este tema de los hotlots era un tema también que tenía para resolver. Había distintas maneras de hacerlo. Hubiese buscado hacerlo de una posición más ventajosa para la Argentina, no tan onerosa. ¿Había margen? ¿Pero vos creés que había margen? Porque viste que desde el gobierno dicen que estaba el fallo de Griesa, ahora todos hablan pero no quedaba mucho margen. ¿Para vos había margen para otra clase de negociación? Mira, por algo del mundo más de 130 países nos habían dado un aval a negociar con mucha firmeza este tema. Y lo que me parece que ocurrió es que a partir de las medidas económicas que tomó el gobierno no le queda otra que ir a arreglar sí o sí con los buitres. Los buitres sabiendo de esta posición de la Argentina, del problema del sector de reserva que se estaban haciendo los dólares y que la manera que buscaban era aumentar la tasa de interés y esto está repercutiendo en el comercio, en la industria. Entonces desde ese lugar, bueno, ahora vamos a la parte positiva. El gobierno no tiene excusas ahora. Quería que leen este endeudamiento, se lo dieron. Entonces el peronismo ha demostrado con madurez que es una fuerza republicana con toda su historia, dispuesta a darle al gobierno las herramientas que esperemos, como dijo Mario Brecht en una oportunidad, como tener una tarjeta de crédito, ahora hay que usarla bien y que no volvamos a caer en los viejos errores del pasado de endeudar al país y esto genera luego en la economía real pérdida de puestos de trabajo. ¿Qué es mi mayor preocupación? Entonces, ¿el gobierno buscaba esto? Bueno, la ley salió aprobada. Esperemos que ahora hayan créditos, y lo saben las pymes, y lo saben los particulares. Lo que está costando hoy, una cuota, cómo están ajustándose los distintos temas del presupuesto familiar. Y esto, hoy el transporte se está anunciando, el gas, estamos camino al invierno. Entonces, la reacción de ayer de las organizaciones gremiales, haciéndose con la preocupación de los trabajadores, creo que este es el gran desafío que hay ahora. Se dio una respuesta al campo, que la necesitaba y está muy bien. Se le dio recursos a las mineras, que de mi punto de vista había que haber fijado otras prioridades, y mi preocupación en ese sentido. Ahora, que se ponga todo el esfuerzo ahora en contener esta situación de despido que se está dando, que se ha presentado ayer inclusive una iniciativa de decretar la emergencia ocupacional, porque el empleo es mucho más allá que el punto de vista económico importante por una familia. Es la dignidad. Es todo, sí, claro. Para la familia, llegar a su casa, comentar cómo le fue en el trabajo. Entonces, cuando hay despidos de esta dimensión en el sector público, donde mucha gente de carrera y muchos años de trabajo, y esto significa buscar que realmente caso por caso, aquel que no está cumpliendo una función o como se lo denomina, en el sector privado, mirá lo que está ocurriendo con la construcción, con el calzado. Tengamos cuidado con la apertura económica. Yo quiero más Argentina en el mundo, Eduardo, quiero más mundo en la Argentina. Me gusta que haya venido presidentes como Obama, el presidente de Francia, el presidente de Italia. ¿Te hubiera gustado ir a la cena? ¿Te invitaron? Mirá, no, no me invitaron. Pero más allá de la cena, que era un tema, obviamente, este protocolar. Yo siempre veo la parte positiva de las cosas. Jamás me va a saber diciendo, uy, ya, ¿por qué lo invitaron? Me parece que si el gobierno está buscando, realmente con las mejores intenciones, la unidad nacional, tiene que estar muy atento porque la mayor grieta se da con las desigualdades sociales. La brecha entre pobres y ricos que se está ampliando. Porque la inflación está golpeando muy duro en el presupuesto familiar. Y estos están haciendo eco muchos intendentes, muchos dirigentes sociales, lo que está ocurriendo. Entonces yo espero que rápidamente, sin excusas, porque ya tienen los instrumentos ahora, a nivel provincial y a nivel nacional, porque también se aprobó endeudamiento en la provincia, como a nivel nacional. A propósito, ¿cómo dejaste la provincia de Buenos Aires? ¿Viste que desde que asumieron los nuevos gobiernos, hasta que aparecieron más claramente los casos de corrupción del kirchnerismo, sobre los que después también podemos hablar, hubo una ventana de 10 o 15 días donde el único tema de la agenda periodística era cómo estaba la provincia de Buenos Aires, que no había dinero para pagar los sueldos. Vos fuiste gobernador. Sí, sí, yo vi. ¿Cómo estaba la provincia de Buenos Aires? Quiero tu versión también. La otra la tuve acá. Desendeudada, con un pago de 1.100 millones de dólares 15 días antes de irnos, con una organización fiscal como Arba, que recauda más de 300 millones de pesos por día, es decir, con un problema estructural que la gobernadora, como en criterio, está enfrentando, que es el tema de la coparticipación. ¿Los sueldos eran un problema, por ejemplo? Se habían pagado todos los sueldos de mi gestión y estaba la posibilidad que yo se lo ofrecía a las actuales autoridades, después de haber cancelado 1.100 millones de dólares, tomar 800 millones de dólares, lo cual le daba recursos en caja hasta el mes de febrero o marzo. Ahora ellos tenían la libertad de decir, no, vamos a esperar, como después esperaron y tomaron ahora 1.200 millones de dólares. ¿Qué te quiero decir con esto? Tuvimos avances, pero también la provincia de Buenos Aires, siempre hay cosas para mejorar. Yo aumenté el 40% de cobertura de agua potable y cloaca y dejé la provincia con la mejor tasa, con la tasa más baja de desocupación a partir que triplicamos los parques industriales y la tasa más baja de mortalidad infantil, que ese es un índice de políticas sanitarias y desarrollo humano. Ruta, la ruta 6, la autopista Buenos Aires de la Plata, ahora hay que mejorar la ruta, sí, hay que terminar de agua potable y cloaca, sí. Y esperemos que sobre lo que habíamos avanzado, las cosas se ponen acerca de mejor. Ese es mi espíritu. Ahora vos asumís muchas veces que siempre fuiste un tipo competitivo. Te gusta competir, no te gusta perder a nada. Y en ese sentido yo... Pero ahora se aprende la ruta. Sí, aunque esté mal involucrarse en una entrevista, yo me identifico con eso, y vos sabés que además de periodista yo soy productor de televisión, cuando sos productor de televisión a veces ganás, a veces perdés, y en mi caso cuando pierdo, yo me quedo todo el día pensando qué hice mal, yo no pienso que es culpa del otro que me ganó, honestamente, siempre pienso que hicimos mal, que... Yo soy igual. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Te felicito, yo tengo ese criterio. O sea, nunca me gana el otro, yo siento que pierdo yo si con el mismo equipo gané. Claro. Después, por suerte, después, por ahí la vida te revancha, ganás de nuevo, y es lo lindo de este trabajo. ¿Por qué? Aunque no corresponde, te abro esta ventana. Porque me gustaría saber, suponiendo, intuyendo que sos del mismo estilo, cuando mirás qué pasó, qué analizás, ¿por qué creés que te fue mal? Por algo de la gestión, por algún candidato que te acompañaba. Cuando vos me decís, pero ¿cómo podés ser? ¿Cuál es la explicación que te das a vos mismo? Porque viste, uno al final encuentra una explicación. Por ahí es trucha, o no es correcta, pero uno se termina explicando a uno mismo. Sí, obvio. ¿Cuál es tu explicación íntima? Y es un vacío, un momento muy difícil, que me hizo acordar mucho después que tuve el accidente, ¿no? Ya hace como 25 años atrás. Talás cuando yo dije, ¿fue cuando había perdido el brazo? Lo sentí realmente, porque era volver a empezar. Era mirarte al espejo y dices, ¿y ahora, Daniel, qué hago? ¿Te imaginás yo el año pasado? Era gobernador, candidato a presidente. Aparte había decidido cursar las últimas ocho materias y me he licenciado. Y aparte jugaba en el campeonato argentino de futsal. Así que tenía una agenda hasta acá. Y de repente volvés a tu casa, te encontrás una nueva realidad. Y dices, bueno, ahora la vida me pone a prueba nuevamente. Y fundamentalmente la gente, a ver si había alguna duda de mi vocación, de mi compromiso político a defenderla, lo está viendo. Cuando fui el otro día, por ejemplo, a Zárate, a defender a los trabajadores de Atucci, celebro que ayer se dictó la conciliación obligatoria para parar los despidos. Entonces, Gardo, en ese momento, en lugar de poner la culpa, decís, no, como no vi venir la ola, me gusta el ejemplo simbólico, y me pegué aquel palo el 4 de diciembre de 1989. ¿Y no era cuestión de echarle la culpa a la ola? No, siempre subo. La autocrítica, es decir, ¿por qué no estuve atento a ver lo que podía haber ocurrido? Y acá lo mismo, hago la autocrítica. No quiero dejar pasar dos cosas. Siempre que te entrevisto, me acuerdo de una entrevista que di que te hicieron Slot y Tenenbaum, donde estuvieron, primero, cuatro minutos explicando lo que significa a un entrevistador querer sacarle una respuesta a Cielo. Y que en mi caso no pase y estoy feliz de esta charla. Pero hay dos cosas que no quiero dejar pasar. Primero lo que te pregunté, que después te lo voy a preguntar, cuando vos analizás es, ¿qué hice mal? Yo estoy seguro que vos, te la cargás, yo estoy seguro que vos debes tener una explicación íntima a esa derrota. Voy a volver a eso que te pregunté. Y lo segundo, lo que dijiste al pasado, y si entendí mal, me disculpo. Haciendo, obviamente, marcando la distancia que implica en la falta del dolor físico. Lo que dijiste al comienzo de la respuesta, sentí el mismo vacío que cuando tuve el accidente. En un punto, insisto, no en el dolor físico, en el punto íntimo, en el punto, si querés, anímico. Perder las elecciones fue un vacío parecido, era un sabor que habías probado. Se pareció en algo a aquel accidente terrible en el que perdiste nada más un brazo, ¿no? Entendí eso. ¿Hay algo parecido entre los dos momentos para vos? Entonces, sí, esto es mucho más profundo, porque en ese caso era yo el que la estaba pasando muy mal. Y ahora siento que, y lo veo a diario, a muchos argentinos, ya sea o los despedidos, o los que no les llegan a salir a fin de mes, la cual yo luché y puse mi mayor esfuerzo para convencer, para persuadir. Algunos me decían, estás muy duro, pero yo sabía que iba a ser muy duro para la gente. Y dije, bueno, y al final habían quedado dos caminos, un camino que proponía Cambiemos y otro camino en el cual yo puse lo mejor de mí y fui muy sincero. Deciré, mire, yo sé que hay cosas que hay que cambiar, yo sé que hay cosas que hay que mejorar y problemas que hay que enfrentar, pero lo voy a hacer de una manera, con mucho cuidado en lo social, manteniendo los puestos de trabajo, que a la familia le rinda su salario, y ese era el camino. Entonces, cuando de repente te encontrás frente a la realidad de este resultado, decís, bueno, y ahora, aparte yo soy un adicto al trabajo, Gerardo. Yo sé. Yo me sigo levantando seis y media, siete de la mañana, entonces, y el día digo, bueno, ahora cómo lo reprogramo con este desafío nuevo que tengo. Y, bueno, me puse al lado de los rectores de las universidades, de los sectores productivos, de los trabajadores, atendiendo a mucha gente, y teniendo más tiempo ahora para disfrutar, para escuchar a personas que por ahí antes las tenía que, andaba como apurada, exigido, por lo que significa gobernar un país dentro del país que es la provincia de Buenos Aires. Entonces, obviamente, hago autocrítica, creo que hay temas que había que haberlo explicado por ahí distintos, abordar de manera diferente, y evidentemente la gente estaba con una demanda de cambio. El tiempo, ojalá para el bien de los argentinos, demuestre que el cambio fue para mejor. Hasta ahora, yo veo que la gente está retrocediendo en su nivel de vida. Y esto no es una cuestión política, es un dato de la realidad. Pero del mismo modo, déjame decirte, con todo respeto. Sí, obvio. Vos decís, yo iba a conducir el cambio, yo iba a conducir un cambio, y yo me veo la obligación de decirte que en ese bondi que vos llevabas tratando de conducir un cambio, viajaban sentados atrás muchos de los que también generaron la parte oscura de la situación actual. Vos llevabas en el bondi algunos que hoy son tapas de los diarios por casos de corrupción que a medida que avanzan en los procesos judiciales parece que cada vez más cierto. Te vi entrevistado a una actualista divina de Tiso Fantino el otro día, hablar de las cosas que a vos también te daba... Sí, sí, la reacción que tiene toda la gente, obviamente. El video donde ves contándolo ahí, también no sepo, con gente que... Los dueños de la financiera que son contratistas del Estado, digo... ¿No venían esos en tu bondi también? Eso no... Por un lado lo que contás, ¿y qué hubiera pasado así? ¿No venían esos en el bondi también? Para pensar que hubiera pasado. Yo encabezé una gran coalición, un espacio político, una diversidad, donde realmente era, desde mi punto de vista, integrar a todos los sectores y en definitiva yo el que tenía la responsabilidad de ser el candidato, llevar adelante la propuesta y convencer a la mayor cantidad de argentinos posible. De hecho, fíjate que gano todas las elecciones, las paso la general y después ocurre por este sistema de balotas esa mínima diferencia. Entonces, inclusive, en la provincia de Buenos Aires, yo agradezco a la familia de la provincia de Buenos Aires que las tres elecciones las gané en forma clara, ¿no es cierto? Ahora, luego, todo espacio político tiene su diversidad y yo no quiero renegar contra esto porque quiero mirar hacia el futuro, Gerardo. Es como si me hubiese quedado quejándome o renegando contra la ola que me generó el accidente o el buque carguero que pasó en un lugar donde no tenía que pasar a esa velocidad. O sea, lo mismo, yo cosas no puedo cambiar y yo aprendí esto en la vida. Decir, bueno, tomar esta experiencia y buscar ahora exigirme al máximo, rearmarme para poder buscar la manera de ser útil al país en este momento. Y creo que mi manera de ser útil es decir al gobierno, mirá, esto está bien, pero che, presten atención a esto, tengan cuidado con esto. Las tarifas, hay que tener más inversiones en el sistema eléctrico, el agua, el gas, pero tengan cuidado en la manera que lo van aplicando para que la gente pueda llegar a fin de mes. La última pregunta, pero la respuesta puede ser larga, digo, no tengo apuro, pero la quiero desarrollar. Para mí es la más, vamos a explicarte, es la más complicada porque todo depende de vos, toda la respuesta es tuya, es una construcción tuya. Hace cuenta que el año que viene a nosotros afortunadamente nos sigue yendo bien y seguimos haciendo este programa acá, donde nos gusta, en Telefe, y vos el año que viene tenés la amabilidad de volver, como siempre has vuelto a las entrevistas que te hemos hecho, nos encontramos y a vos todo te salió bien. O sea, yo te encuentro dentro de un año y a vos todo te salió bien. Todo lo que te planteaste en la vida se dio. ¿Cómo te encuentro el año que viene? Con este mismo espíritu de lucha de esta voluntad. Imaginate si me vas a contestar con optimismo y con fe. La pregunta es, ¿cómo te encuentro si todo... Con fe y esperanza que nunca. Que nunca. Sin fe y sin esperanza, con resignación o con bronca o con... Ah, te las cortaste, yo entiendo. ¿Se puede hacer algo? No. La vida no. Yo quiero transmitirle esto a la gente. Yo sé. Tengo autoridad para transmitirle esto. Si todo te sale bien. Porque nunca me... En política, en lo personal. ¿Cómo te imaginas? ¿Volvés acá y yo a quién me encuentro? ¿Te imaginas, por ejemplo, ocupando un cargo legislativo en campaña, en campaña para las elecciones de mediano término? Si todo te sale bien. Mirá, yo ya fui dos veces legislador... Con algún reencuentro, con algo nuevo para presentar. ¿Cómo te imaginas? Ya fui dos veces legislador nacional, fui presidente de la Cámara de Senadores, dos veces gobernador, ministro de Turismo y Deporte. En primer lugar, creo que ahora mi gran desafío también es demostrar que no necesariamente tenés un cargo político, como vos de tu lugar, como los hijos ayudan cada uno de su lugar, a buscar influir positivamente en la Argentina, ¿no es cierto? Del periodismo, desde mi fundación, o desde todos los lugares donde tengo oportunidad de exponer o fijar posición, o esta manía que puedo compartir con vos y con la mayoría de las amas de casa y todo lo que nos están viendo. Entonces, yo voy a seguir volcando toda mi experiencia y mi espíritu de colaboración, y después son las circunstancias... Pero, por ejemplo, ¿te imaginas otra vez en una competencia política? Es posible, no lo descartás. Pero he tenido las competencias más exigentes y la máxima que puedo tener el año pasado, que fue la presidencia de la Nación. Ya sé, tenés ganas y volverías a... Yo no quiero un cargo por un cargo mismo, porque hubiese tenido ahora mismo posibilidades, imaginate que... Pero te ves en la pelea, por ejemplo, tenés ganas, te imaginas... Y todo te sale bien, ¿eh? Yo te quiero, a ver, yo no te quiero. Ojalá que le salga... Yo no te quiero ni conseguir una candidatura, ni un reencuentro con tu ex, ni te quiero presentar a nadie. Viste que Fantino te quiso sacar de joda la otra noche, yo lo vi. Te quiso sacar de joda hasta las 6 de la mañana. No me gusta acostarme tarde, nunca me acosté tarde a las 6 de la mañana, porque me gusta levantarme a las 6, 7 de la mañana, no acostarme a las 6, 7 de la mañana. De día también se conoce gente. Yo no quiero a vos imponerte un proyecto, pero si todo sale bien, si todo es como te gusta, el año que viene, por ejemplo, ¿estás más cerca de verte candidato que no candidato, por ejemplo? Mirá, primero ojalá que le salgan bien las cosas al gobierno, que pueda atender estas cuestiones que yo te he marcado, que los argentinos vean que se le están cuidando su trabajo, sus derechos, su poder adquisitivo, cuidar a las fábricas que le ha costado tanto levantar las presiones y hoy se ven impactadas negativamente, porque nuevamente volvemos a abrir la economía, no para que ingrese en modernidad, sino cosas que se pueden fabricar en el país. Y si yo lo que se puede fabricar en la Argentina, que lo fabriquemos acá, porque eso es empleo argentino. Entonces, ojalá primero que lo hagan la Argentina. Después, lo mío, yo voy a poder lo mejor de mí. Y si veo que realmente están, dan las condiciones, la gente piensa que yo le puedo dar un servicio al país, con mi experiencia, con todo lo que me ha pasado estos años, y con mi voluntad de seguir comprometido más que nunca con el desarrollo de la Argentina. Voy a siempre estar disponible para colaborar de donde sea, Gerardo. Veremos la dinámica de las cosas. Acabamos de terminar una elección, el gobierno lleva más de 100 días, hay cosas importantes que hay que destacar. A mí me gusta mucho el trabajo de la Cancillería, creo que Valcorra es una fuera de serie, te digo sinceramente, me parece una gran profesional. Ah, pero eso es importante, porque en rigor vos pertenecías a un espacio político que tenía una línea diferente. Digo, estaba, no estoy haciendo juicio de valor, pero era un país que se mostraba hacia afuera, más amigos, si querés, de Venezuela, que interesado por recomponer a los Estados Unidos. Sin abrir juicio de valor, digo, como lo que se veía y lo que se ve ahora. Vos, con esta línea que tiene el gobierno, y en especial con la gestión de Valcorra, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con que se exploren todas las posibilidades que nos lleven a un punto de encuentro con países para atraer inversiones, buscar abrir cada vez más mercado para las economías regionales. Me parece oportuno también que como hubo esta reunión con el presidente de Estados Unidos, ahora el presidente Macri se va a reunir con el presidente de China y otros presidentes. Me parece que con China se había avanzado y hay que dar certidumbre en ese sentido también. Y que encontremos los puntos de encuentro y con países podemos hacer intercambio. Italia, por ejemplo, está tanto en nuestras raíces. La traición de la pequeña y mediana empresa, el diseño, todo lo que hace a la articulación con la educación. Es muy importante que... Porque estos meses la agenda, ¿cómo estuvo dominada? Por los tarifazos, por el tema de los buitres, salgamos del default. Bueno, me parece importante... El caso de corrupción. Sí, obvio. Y ahí la justicia... La agenda fue eso. La agenda fue eso. Bueno, esperamos que paralelamente a las acciones y a la responsabilidad institucional del Poder Judicial, como le dijo anoche también el presidente en una entrevista que lo escuché, tenemos que madurar como Estado, cada poder que se ocupe de su responsabilidad, pero que rápidamente domine la agenda argentina, la producción, el empleo. Yo no quiero que el país vuelva a ser un paraíso especulativo. A mí me duele cuando leo en los diarios la tasa de interés, 38% pagan las LEVAC y una PIM indescubierta paga el 50%. Y el segundo semestre vamos a bajar la inflación. ¿Cómo? Abriendo lo importado, subiendo la tasa de interés, enfriando la economía. Ojalá que se encuentren los caminos. O sea, que salimos del default para que haya un crédito como tiene nuestro país al 4 o 5% de interés y se puedan, doble a esto volcado a peso, bajar brucamente la tasa de interés y se pueda desarrollar la economía. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo tenía en la agenda porque, obviamente, buscar de cara al mundo será que me facilita también que hablo cuatro idiomas y buscando con cada uno de los diarios no solamente regionales, sino otras partes. Entonces, esto lo quiero destacar. Como también quiero destacar que hay una voluntad de avanzar en mayor federalismo en diálogo con las otras provincias. ¿Que eso te gusta? Esto es bueno, para que vean, yo tengo ese sentido, la ética, la responsabilidad, el equilibrio, no es cuestión, porque esto forma parte de lo que te dije al principio, que tenemos que demostrar en el peronismo con un espíritu de unidad, que somos una fuerza republicana a la altura de lo que la gente hoy pide, que es colaboración, no confrontación, pero también marcar estas cosas que están pasando y que la gente está sufriendo. La última, y esto sí, ahora tengo menos tiempo, pero es la que dejé picando ahí. El pulpo es un mal ejemplo. ¿Vos sabés que esto se transforma en cinco minutos en un mesón español? Esto arde, hacemos rabas, hacemos pulpo, hacemos todo pulpo, es un mal ejemplo porque es importado. Pero vamos a otro producto de la canasta que nosotros laburamos mucho, el pollo, por ejemplo, o la carne. Como habrás notado, en los últimos meses, los precios se dispararon. Y me gustaría que, con honestidad intelectual, como de mismo modo que podés, no sé, reconocerlo de mejor, con honestidad intelectual, le digas a los que nos está viendo cuánto de este aumento tiene que ver con la dinámica inflacionaria que el kirchnerismo dejó y cuánto, a tu criterio, tiene que ver con la expectativa que generaron estos primeros días del gobierno de Macri. No, que la inflación se aceleró, pero esto lo puede decir cualquier economista, cualquier comerciante, cualquier persona con experiencia. Cuando se llevó adelante una devaluación del mal 50%, siempre personal argentino, una devaluación del 50%, te acelera la inflación y si te traslada a los precios y si esta devaluación aparte, se le suma los aumentos de las tarifas, los aumentos del combustible, esto se traslada a los precios. Se estaba trabajando en buscar y se estaba desacelerando la inflación, no en base a un ajuste, en base a medida se estaban tomando, lo habían dicho consultoras privadas y rápidamente se dispara la inflación, que es el gran desafío porque sabemos que lo que más sufren las consecuencias son los trabajadores, los humildes cuando no les rinde su salario. Pero ahora, bueno, como te dije antes, esperemos que estos temas se enfrenten, lo de la inflación, lo de cuidar el empleo, no con las viejas recetas del pasado, aumentar la tesis de interés, abrir la importación porque se va a profundizar lo que ya está ocurriendo. El sector de calzado bajó de 30% el mes pasado, el sector textil donde se extendieron 400 millones de dólares para importación de Dejae, está sufriendo también las consecuencias. Entonces yo quiero alertar, colaborar con esto. Cuidemos la industria nacional, el trabajo argentino, cuidemos el empleo que es el corazón de la organización social y económica de un país, Gerardo. Y más en este contexto internacional, mercado interno, yo quiero decir fundamentalmente algo que es esencial, la mesa de los argentinos, los alimentos donde se dispararon a precios arbitrarios. Gracias por venir. Gracias a vos. Gracias a todos los chicos. Gracias. Daniel Scioli, la entrevista del día. En cuatro minutos posta, en cuatro minutos posta esto, canciones españolas, pulpo rico y unas rabas que son para morirse. Bien. Van a ser, seguiste comiendo, ¿cómo fue? No, estaba escuchando atentamente. No, no, bien buena onda, digo. Sí, la entrevista. Estuvo bien, ¿no? Sí, hermoso, hermoso. Y nos encanta creo que a todos los argentinos podemos escuchar a todos desde el lugar de respeto en el que podemos escucharnos que me parece que es el único válido y viable para construir y no destruir. Muy bien, señora. ¿Qué viene después del corte? ¿Qué? ¿Qué viene? Todo viene después del corte. Después del corte cocinamos gallego.